Y es Claudia, es Claudia, la nueva esperanza. Con mucho gusto, senadora. Responda, ya lo liberaron. Permítame, senadora, y me la va a tomar la palabra. Es un problema hablar con ella, porque ya sabemos quién está atrás de ella. A ver, senadora Lili Tellez, por favor. Amigas, amigos de Cronista Pro 4T, la situación en el estado de Guanajuato, estado gobernado por Diego Sinué, gobernador azul, gobernador panista, la situación en dicha entidad está fuera de control. El pasado 1 de abril de 2024, Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, fue atacada a balazos en la comunidad de San Miguel Octopan. En su primer día de campaña, mientras iba camino a un mitin, acompañada de simpatizantes y militantes del partido Guinda, fue brutalmente asesinada. Adrián Guerrero Caracheo, candidato a regidor en Celaya, Guanajuato, candidato a regidor que acompañaba a Gisela Gaitán, había sido dado por muerto en una primera instancia, pero posteriormente fue localizado y se encuentra sano y salvo. Ante esta lamentable situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador le mandó un mensaje a Diego Sinué, gobierna pero no manda, lamentable, es buena persona. El mandatario mexicano ha sido un crítico constante de la falta de resultados en materia de seguridad en Guanajuato, un fenómeno que ha atribuido a la permanencia del fiscal Carlos Samarripa. López Obrador reveló que le hizo dicho planteamiento y que le llamó mucho la atención, que fue en corto, no traíamos teléfono de las cosas que uno aprende en la vida, ¿no? Fuimos a ver unos cactus que hay en un pueblo de Guanajuato, históricos, importantísimos, bellísimos, y ahí en corto le dije, yo te recomendaría que pienses en quitar al fiscal, sencillamente porque no hay resultados. El asesinato de ayer de la candidata en Zelaya duele mucho, pero vamos a salir adelante, hay diferencias importantes, una diferencia es de que ya no predomina la asociación delictuosa como era antes entre la delincuencia y la autoridad. Dicho asesinato, queridos amigos, pudo haberse evitado si se le hubiera brindado a dicha candidata, a Gisela Gaitán, la protección que en días anteriores Mario Delgado había solicitado. Mario Delgado compartió vía Twitter este 2 de abril de 2024 lamentamos profundamente el asesinato de nuestra compañera Gisela Gaitán Gutiérrez y condenamos que no hubo una atención oportuna por parte del gobierno de Guanajuato para brindarle protección de acuerdo al esquema de seguridad que estableció el gobierno federal con el INE el secretario general de nuestro partido en Guanajuato solicitó la protección para nueve candidatos a presidencias municipales además de la candidata a gobernadora y el candidato a senador compartió capturas de pantalla de el oficio del oficio con fecha 8 de marzo de 2024 dirigida a la licenciada Guadalupe Tadei Zavala presidenta del Consejo General del INE en la segunda hoja podemos apreciar el nombre de 8 candidatos para quienes solicitan salvaguardar su integridad física vemos en la cuarta fila a Berta Gisela Gaitán Gutiérrez participaba por el cargo a la presidencia municipal la fecha inicial y final de la que se requiere el apoyo era del 29 de marzo y hasta el 3 de junio del 2024 Mario Delgado comentó posteriormente que el Instituto Electoral Local de dicho estado contestó que todavía no eran tiempos de campañas y que la protección de los candidatos locales se daría una vez que comenzara la campaña lo que terminó en el desafortunado atentado en contra de nuestra compañera refiriéndose a Gisela Gaitán Gutiérrez Sí pero queríamos mencionarles pero lamentar el asesinato también de nuestra compañera de Gisela en la grana lamentamos profundamente este asesinato y pedimos por supuesto el establecimiento yo quisiera que lo bendecidas ¿Quién falló? Bueno ahí es lamentar los hechos ocurridos el asesinato de nuestra compañera Gisela y lamentar que no haya habido una actuación oportuna por parte del gobierno del estado porque el INE recibió esta solicitud y canalizó la protección de la candidata gobernadora y del senado a la autoridad federal el cual tuvo una respuesta oportuna y de inmediato puso a disposición la guardia nacional para nuestra candidata gobernadora y para nuestro candidato pero el Ople local desafortunadamente pues pidió ahí que se diera la razón porque se estaba pidiendo la protección que presentara una querella pero para usted por precaución ni siquiera por miedo valdría la pena reforzar su seguridad no en especial lo que queremos es la protección pues en particular nuestros candidatos de Guanajuato que la pidieron con anticipación entonces es lo delicado de este asunto que se solicitó la protección y el Instituto Electoral Local el gobierno del Estado ya vamos lo que vamos a hacer es un balance de donde han solicitado nuestros candidatos y si están atendiendo esta solicitud y si hay alguna omisión como en el caso de Guanajuato pues le vamos a pedir al gobierno federal que nos apruebe y se la haya su lugar para que con la donde desde antes habíamos por eso se ha querido la protección ya está programada visita si vamos a ir muy pronto gracias gracias estas fueron las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum y de Mario Delgado cuando les preguntaron al respecto Sheinbaum fue clara pide que se investigue para ver quien tuvo la culpa en esta en esta ocasión dicha situación queridos amigos llegó a la cámara de senadores en la sesión de la cámara de este 2 de abril de 2024 no queremos que haya impunidad que no queremos que haya dilatación en las investigaciones y que las difamaciones no deben darse ni aquí ni en ninguna parte y difamar diciendo que el estado y la cuarta transformación va a expropiar los sueldos las casas los terrenos los trabajos es una vil mentira parte de la guerra sucia y no lo vamos a permitir y lo vamos a desmentir por favor este sonido en el en la tribuna por favor presidenta sé que se acabó mi tiempo solamente quiero pedirle a todas y a todos por su conducto que podamos hacer un minuto de silencio por la niña camila gracias al finalizar después de la participación de la senadora Mónica Fernández le tocó participar a la senadora Lili Tellez muy a su estilo y defendiendo a capa y espada a su gobernador panista Diego Sinué le echó la culpa completamente al presidente Andrés Manuel López Obrador de dicho suceso y con adjetivos peyorativos se dirigió a sus homólogos de Morena adelante senadora Lili Tellez a que estos de Morena se los tengo que decir esta izquierda además de domesticada es torpe invitan a la reflexión con 183 mil muertos ¿cuántos muertos más necesitan para reflexionar sobre el cambio de estrategia de seguridad? esta izquierda además de domesticada es torpe fue Morena la que creó la situación de peligrosidad en la que está el país y los candidatos en particular senadora Imelda ¿cuántos secuestrados más en Sinaloa necesita para reconocer que es una torpeza y una perversidad lo de abrazos no balazos porque en su estado están normalizando los secuestros masivos de las familias y usted bien sabe de lo que estoy hablando si hay que politizar por supuesto que hay que politizar y hay que culpar ¿por qué? porque la muerte de Camila y la muerte de Gisela son producto de la política de abrazos no balazos si hay que politizar y hay que culpar con todas sus letras a López Obrador y a Morena es el culpable por su política de abrazos no balazos más de 183 mil muertos y ustedes todavía quieren meternos a todos en el mismo saco no es culpa de Morena cuántos muertos más necesita esta izquierda torpe y domesticada se concede perdón con qué objeto senadora Imelda hasta un minuto con mucho gusto senadora responda ya lo liberaron permítame senadora Imelda es un problema hablar con ella porque ya sabemos quién está atrás de ella senadora Lili Tellez por favor ha terminado su tiempo de utilizar la palestra pase a su lugar y no puede retar de esa manera grotesca y majadera cuando en el uso de la palabra se le ha terminado la mesa directiva es la que lleva el orden de la asamblea por lo tanto se le concede hasta un minuto a la senadora Imelda Castro para que conteste por alusiones después de su participación las y los senadores de Morena le propinaron tremenda paliza que hicieron que Lili Tellez se ubicara en su lugar nadie más nadie de su partido la defendió ella ni siquiera tuvo el valor de volver a solicitar el uso de la palabra la mesa directiva es la que lleva el orden de la asamblea por lo tanto se le concede hasta un minuto a la senadora Imelda Castro para que conteste por alusiones gracias gracias presidenta yo creo que es muy importante que la gente que nos está viendo y escuchando sepa que una cosa es que a los legisladores y las legisladoras no se les pueda reconvenir nada pero eso es muy distinto a tener la lengua impune a estar siempre gozando de la impunidad de su lengua quiero decirle que en lo que ella se refirió senadora presidenta compañeras y compañeros porque tenemos un gobernador que no es como el de Guanajuato y porque la respuesta de las fuerzas federales y la coordinación institucional hizo que ese problema de las personas que fueron ausentes de sus casas o privadas de su libertad como ella la senadora gritona quiera decirlo fueron rescatadas gracias a la responsabilidad del gobernador Rubén Rocha Moya y del gobierno federal y no como los gobiernos panistas se concede el uso de la palabra a la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano del grupo parlamentario Morena hasta por dos minutos es simpático y qué ilógico ir a hablar y venir a ladrar aquí desgraciadamente lo que vemos esto es reflejo muchas veces del crimen organizado yo alguien que ha venido aquí a hablar del crimen organizado se le ha denunciado públicamente porque su cuñado ha pagado su campaña con ayuda de financiamiento de recursos ilícitos y lo declaró el diario El Soberano de Sonora entonces esas son las incongruencias que venimos a ver se declara dinero ilícito para campaña de una senadora gritona de esta tribuna también tenemos otra incongruencia por un lado se critica a la Guardia Nacional quienes son efectivos que han dado su vida por este país se les insulta pero se pide que la proteja y a su familia que no todos somos ciudadanos que no todos pagamos impuestos por lo menos yo sí que no todos tenemos derecho a ser defendidos y tenemos que leer la ley vuelvo a decir son ignorantes el tema de la Guardia Nacional es un tema que es solicitado por los gobernadores hay que venir a leer hay que subir documentados sin duda alguna nosotros lo hacemos por nuestros estados por eso es que da resultados pero cuando nada más se viene a porrear la lengua sin ni siquiera tener idea de lo que se habla se habla se confunden competencias federales con estatales se viene a hacer un show cuando lo que necesita la sociedad lo que necesita México es que trabajemos es que seamos responsables es que hagamos iniciativas es que las apliquemos es que el tema de procuración de justicia también tiene diferentes competencias como también no lo sabe hay fueros federales hay fueros locales y sin duda alguna nosotros seguiremos trabajando porque por eso estamos aquí para defender a la sociedad gracias pues así la situación queridos amigos que se está viviendo en estos momentos en nuestro hermoso y querido México la herencia que nos dejaron los gobiernos neoliberales quienes por más de 80 años gobernaron este país la herencia de sangre se sigue haciendo latente está cobrando la vida de víctimas inocentes a pesar de los grandes esfuerzos que nuestro presidente López Obrador ha hecho esta situación de tantos años no se puede eliminar no puede desaparecer en tan solo un sexenio con la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia estamos seguros que la estrategia de seguridad se fortalecerá y que al pasar de los años México nuestro gran país irá recuperando paulatinamente progresivamente un estado de paz y tranquilidad hasta ahí este video si te gustó dale like compártelo y recuerda que tú y yo tenemos una cita en el siguiente video hasta la próxima y es Claudia es Claudia la nueva esperanza de nuestro México y es Claudia es Claudia la esperanza que necesita que necesita nuestro México chau 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 Gracias por ver el video.